Él era un fábrica de mentiras, él tenía las historias de cartón, su vida era una fábula de lata, sus ojos eran luces de neón, y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden traerlo. Estoy aquí para decirles que mi gobierno va a ser un gobierno de soluciones concretas, para que nuestro país crezca en paz y prosperidad. En la esquina que construiremos no habrá espacio para todo. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargo de confladas. El presidente, los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos.